¡Aplausos! 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 Voy a volver a estar contigo otra vez Cuando te veas en la tarde Cuando te vayas volveré a llorar Si ya estoy lejos todo se olvida Tú no me vas a esperar Quiero escucharlo de tu boca No quiero más volver a suspirar Cuando me digas que me olvidas Para dejar el tiempo pasar Cuando te veas será tarde Cuando te vayas volveré a llorar Si ya estoy lejos todo se olvida Tú no me vas a esperar